¿Cuántos más o cuántos menos tiene un conjunto que otro? ¿Cuántos más o cuántos menos? Julia Sánchez, ¿con qué lo vas a inventar? Con la tarta. Con los trozos de tarta. Pues venga. Si yo tengo cinco trozos de tarta y Marta tiene dos, ¿cuántos trozos de tarta más tengo yo que Marta? Muy bien, muy, muy bien, Julia. Julia, venga, Jorge, ¿con qué lo vas a inventar? Con las pelotas de tenis. Con las pelotas de tenis. Empieza. Si mi mamá me compra cinco pelotas de tenis y a mi hermano le compra dos pelotas de tenis, ¿cuántas pelotas de tenis tengo yo más que mi hermano? Muy bien, Jorge, muy, muy bien. A ver, Gabriel, ¿qué quería? Gabriel, dime, ¿con qué lo vas a inventar, Gabriel? ¿Con qué? Con los ositos. ¿Con osos de peluches? Venga, con osos de peluche. Fuerte. Si yo tengo cinco osos de peluche y mi hermano tiene seis, ¿cuánto más tiene mi hermano más que yo? Muy, muy, muy bien. Un aplauso. Venga, Pablo, ¿con qué lo vas a inventar? Con el rotulador. ¿Con rotuladores? Venga. Si yo tengo cinco rotuladores y mi hermano tiene cuatro, ¿cuántos tengo más que mi hermano? Muy bien. Venga, Julia, morillo. ¿Con qué lo vas a inventar? Con los anillos. ¿Con los anillos? Si yo me encuentro debajo... Fuerte. Si yo me encuentro debajo del sofá dos anillos y mi hermano se encuentra uno, ¿cuántos tengo yo más que mi hermano? ¿Cuántos me encuentro yo más que mi hermano? Muy bien. Venga, Eva, ¿con qué lo vas a inventar? Con la leche. Con leche, venga. A ver dónde vas a estar con la leche. Si mi madre compra cuatro botellas de leche y mi abuela me trae ocho. ¿Ocho? ¿Cuántas botellas de leche tengo? No, tengo no. Estos tipos de problemas. Hemos dicho que hay que preguntar cuántos más o cuántos menos. ¿Cuántas botellas de leche menos tiene mi madre y un... ¿Cómo sería la pregunta? ¿Todos? ¿Cuántas botellas de leche tienen más que mi madre? Esa podría ser una. Muy bien, muy bien. Venga, Diego. ¿Con qué lo vas a inventar, Diego? Con el arroz. Con el arroz. Fuerte, Diego. Si yo voy al supermercado y yo compro siete paquetes de arroz y mi primo Mateo se compra cuatro, ¿cuántas más? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos pagas? ¿Cuántos paquetes de arroz me he comprado yo más que mi primo Mateo? ¡Un super aplauso! Muy bien, muy, muy bien. Ahora alguien que lo haga pero con menos. A ver, por aquí, por ejemplo. ¿Quién de los dos? A ver. Venga, Hugo. Pero ahora con menos. Siéntate, Juan, a ver después. Venga, ¿con qué? Pero a ver si ahora me preguntas cuántos menos en vez de cuántos más. ¿Con qué lo vas a hacer? Con los billetes. Ah, venga, con los billetes. Si yo tengo ocho billetes de cinco euros. Ocho billetes de cinco euros. Vale, ocho billetes de cinco euros. Mi padre tiene dieciséis billetes de cinco euros. ¿Cuántos billetes de cinco euros tiene? ¿Cuántos billetes de cinco euros? Inténtalo con menos en vez de con más. Tiene, ya sé, cinco euros. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te lo sabes tú, Julia? ¿Cómo sería, Julia? ¿Cuántos tengo yo menos que mi padre? ¿Cuántos billetes de cinco euros tengo yo menos que mi padre? Muy bien. Venga, Juan, que tiene muchas ganas. Y ya cortamos, ¿vale? ¿Con qué lo vas a inventar, Juan? Si yo tengo... 20 monedas. 20 monedas. Y mi hermano tiene 10 monedas. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Y mi madre? ¿Se da una más? ¿Cuántas tengo yo menos que mi hermano? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas tengo yo más que mi hermano? ¿Cuántas tienes tú más que tu hermano? Muy bien, un aplauso para estos niños. Bien. ¿Cuántas tengo yo menos que mi hermano? ¿Cuántas tengo yo menos que mi hermano?